Música Nos toca hacer arte, cámara, cómo usar las cámaras, cómo usar las luces y otras cosas más. Y me gustó mucho porque aprendí cosas nuevas que no sabía y con los profes nos enseñaron a hacer cosas que nunca yo supe. Y usamos disfraces de todas cosas. Recién nos decías aprendí muchas cosas que yo no sabía. ¿Cuál de esas cosas que aprendiste fue la que más te gustó o más te llamó la atención? Usar las luces porque podía usar distintas linternas, si chiquitas o grandes, porque podías ponerle cualquier papel de color y hacía un color. Y si ponía dos colores diferentes, transformaba un color distinto. Bueno, fue lindo disfrutarlo también con otros alumnos de otros colegios y demás. Contanos un poco eso. Sí, todo bueno porque ellos también sumaron de esta linda experiencia eso. Y también es que ellos también aprendieron cosas como yo. Y a ellos ahora también les gusta hacer cualquier cosa que ellos quisieron hacer siempre o casi siempre. Y a mí también me gustó todas las clases que tuvimos y nunca me había olvidado de esas clases. ¿Qué nos van a presentar hoy? El corto. En la primera clase, que fue en nuestra escuela, nosotros por el primero actuamos obviamente. En la segunda clase, no me acuerdo tan bien, creo que yo estaba en la clase de arte. ¿Te gustó de todas maneras de poder hacerlo? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más disfrutaste de todo esto? Que pude usar la cámara y que pude actuar. Sí, usaste la cámara. ¿Te dieron algunas instrucciones para poder usarlas? ¿Qué te decían los chicos que vinieron a grabar? Que tenía una travita y que tenía que sacarla si quería moverla para un lado o para otro. Y que había otra travita que también que podías moverla para arriba o para abajo. Bueno, ¿te gustaron las cámaras entonces? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría hacer un trabajo así más adelante? Sí. Sí.